Hace 10 días que venimos tratando el tema de la generación Zoe y las andanzas de Cositorto, Leonardo Cositorto, que ayer, evidentemente en un cambio de estrategia, hizo un raid televisivo el responsable de supuestas estafas, quizá desde la propia presentación que él admite, que convocaban a la gente para una escuela de coaching y después las invitaban a inversiones financieras. Decíamos que asegura que no está prófugo, que cuando emitió la fiscal que actuó en la causa en la provincia de Córdoba, que es en la única provincia donde se avanzó judicialmente, él estaba fuera del país. Escuchamos 30 segundos a Cositorto, que si lo dejas, no solo te vende el buzón, las cartas, las madres que mandaron las cartas, escúchenlo. Bueno, yo no estoy prófugo porque no me escapé de ningún lado, simplemente estaba de viaje, de gira, estamos en 21 países nosotros, y me agarró todas estas noticias últimas, desde Villa María en adelante, que agravaron la situación de la compañía, y el allanamiento de hecho fue a la empresa ALC, no fue a Zoe, Zoe en Buenos Aires no tuvo ningún allanamiento, sí nos han dicho muchas veces que nos iban a allanar, porque es parte un poco del show mediático, pero estamos a disposición a través del abogado, y cuando Pierre me lo diga, ahí tomaremos la decisión. Mientras tanto, hay que sanear el daño que nos han hecho, ¿no? Ahora, usted habla de daño, la justicia dice, y lo acusa a usted, de estafa reiterada, asociación ilícita, hay, hemos notado en estos días, mucha gente que se ha sentido damnificada por las inversiones, que, a ver, tengo entendido, las inversiones que se realizaban allí, no tienen respaldo de ninguna institución de la Argentina a nivel financiero, ¿no? Bueno, nosotros llevamos 5 años, 61 meses trabajando, en los últimos 30 meses comenzamos fuertemente a crecer desde Zoe, la empresa nuestra comenzó en Bogotá, en Colombia, y empezaron con todos los ataques en el mes de septiembre hasta noviembre, y después se profundizaron violentamente en el mes de enero, donde ya hablaban de generación Zoe como estafa, cuando no había ninguna denuncia, o la caída de generación Zoe, me han ido desacreditando, han generado una presión mediática, que la gente mentalmente es afectada, hubo corridas de más de mil personas en la puerta de nuestra oficina central, que creo que ustedes lo registraron, e hicimos todo lo posible para seguir sosteniendo, pero obviamente han seguido con los ataques de una manera... Bueno, habla de ataques, habla de deliberada acción de sectores que él no identificó, habla del sistema financiero que, envidioso de su crecimiento, es el que está impulsando todas estas acciones. Vamos a saludar a la doctora Juliana Company, que es la fiscal que está actuando en el caso. Doctora, buenos días, Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas de Río Cuarto, la saluda, ¿cómo le va? Hola Guillermo, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Está sorprendida por la aparición pública de Cositorto, ¿qué lectura hace de esa situación? No, no me sorprende, lo ha venido haciendo sistemáticamente en distintos medios, en Zoom y demás, conocemos de su accionario, bueno, nosotros tengo personal policial en búsqueda de él, por supuesto. Es parte del ardil, ¿no? La virtud con la palabra para seguir engañando gente. Sí, sí, de hecho él sigue pidiendo dinero para futuras inversiones y refiere que el 7 u 8 de marzo iniciaría otra sociedad con otro nombre y apuesta a que la gente invierta en esa sociedad. Sí, me parece que en esa acción es la admisión de que lo que venía haciendo es un delito a cielo abierto, en el sentido que, bueno, me engancharon con esta empresa a otra. Habló ayer en alguna de las entrevistas que hay solo tres denuncias. ¿Usted tiene solo tres denuncias? Claro, había tres denuncias hasta el jueves pasado que fueron las tres primeras denuncias. Hoy ya no estamos hablando de la misma cantidad. ¿Cuántas hay hoy, doctora? Hasta hace teníamos más de 15, 20. Ya no, 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 o sea, vienen todos los días ingresando. ¿Y son todas de igual características o diferentes modalidades delictivas? La modalidad delictiva es siempre la misma. Es la estafa común, piramidal, nada raro, digamos, no es una estafa electrónica, no es nada nuevo. Lo que sí, el monto, digamos, que se le sacó a una u otra persona, eso sí difiere. Tenemos desde montos chicos hasta montos muy grandes. ¿De qué rango a qué rango va, doctora, esos montos? No, 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 son, es todo en dólares, eso sí es en dólares, sí, y lo que creo que lo que menos tenemos son 400 dólares, que era, él más o menos tenía entre 400 y 500 dólares como para empezar la inversión, ¿sí? Entonces había que conseguir esos 500 dólares y no era como que no podías ingresar a Generación Zoe. Por eso digo que el piso era entre 400 y 500 dólares. Él dice que en Villa María no estaba Generación Zoe, que había una empresa subsidiaria, esto es así, que no tiene nada que ver con Generación Zoe. O sea, no solo que él, que estaba Generación Zoe, tanto pública como en las sociedades, sino que a su vez, esa sociedad que él refiere, que no es de él, sí es de él y él es parte de esa sociedad. Él ha creado muchas sociedades, nosotros tenemos intervenidas a todas las sociedades, de hecho, hemos pedido la inhibición de todas esas sociedades. Y él, en todas, sale como presidente o vicepresidente de cada una de las sociedades que armó. Él asegura que su condición no es de prófugo, que estaba fuera del país cuando lo citaron. ¿Técnicamente es un prófugo? Sí, por supuesto es un prófugo. Sí, 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 por supuesto es un prófugo. Se encuentra, por supuesto, Interpol buscándolo, está la alerta roja. Ahora, él sabe perfectamente que, es más, de hecho, lo hemos hablado con su abogado y que está en calidad de prófugo. No entiendo por qué él no se da a conocer con esa calidad. Ajá, el abogado lo reconoce, digamos. Sí, por supuesto. De hecho, pidió una mantenida de alfó en el denegado, lo cual, digo, procesalmente, más que claro está para su abogado de que es un prófugo. Él ha planteado, frente a este escenario, que hay una persecución y que sólo Córdoba, y abrió interrogantes respecto de por qué ocurre en Córdoba, lo persiguen que no hay denuncias en Buenos Aires, no hay denuncias en otros lugares. ¿Usted está acumulando denuncias de distintos territorios o sólo de Córdoba? No, no, mi jurisdicción sólo me permite aquellos hechos que se hayan cometido en la ciudad de Vida María y aledaños, en la cuarta circuncrición. Entonces yo no investigo, porque no me corresponde, Buenos Aires, ni siquiera Carlos Paz, salvo que se relacione la asociación ilícita y haya personas que participaran y estajaran en Villa María, pero fueran de otro lugar, digamos, como en el caso del contador que lo trajimos de Buenos Aires. Pero es porque es parte de la asociación ilícita y entonces la vamos a buscar. Pero en concreto son todos los damnificados que yo tenga dentro de la corte circuncrición judicial. Le pregunto, por ejemplo, hablamos con uno de los abogados defensores que habló que había una docena de perjudicados afectados en Río Cuarto que estaban representados por ellos. ¿Están ya en la causa o los fiscales de Río Cuarto debieran actuar? Claro, Río Cuarto va a ser quien actúa. La denuncia la realizan en su comisaría más cercana o en la fiscalía y Río Cuarto es la que debe ingresar la causa e iniciarla. Es decir... Cada uno tenemos nuestra jurisdicción. Es decir, que usted no tiene hoy en curso denuncias de río cuartenses afectados. No, no, no lo tengo ni lo tendría. Detenerla la tengo que remitir directamente a Río Cuarto. A Río Cuarto. Porque el hecho se cometió en Río Cuarto. Es por un lugar del hecho que actuamos nosotros. Está bien. ¿Y eso no ha ocurrido hasta ahora? No, no, no. Tengo entendido que sí que se ha presentado gente de Carlos Paz y la hemos remitido a Carlos Paz. Ajá. Bien. ¿No de Río Cuarto todavía, aunque hay abogados que dicen que representan una docena de afectados? No, no, no. No, no tengo ninguna presentación de frente a Río Cuarto. Fiscal, ¿hay predisposición de la gente a aportar todos los datos? Porque primero se menciona que cuando los volúmenes son grandes hay dinero en negro que está canalizado a través de estas inversiones. Y después que hay una cuestión de vergüenza en torno de haber sido manipulado en este sentido. ¿Usted está encontrando buena predisposición para acumular pruebas? Sí, hay buena predisposición, pero también es cierto lo que vos decís. Hay gente que no quiere denunciar por una cuestión de vergüenza, por una cuestión de blanqueo de capitales o por lo que fuera. Hay gente que no lo quiere hacer. Pero sí hay las personas, sobre todo, hay muchas personas jóvenes que ingresó pensando que esto era lo nuevo de criptomonedas y toda esta paracernalia que él refería, que está muy enojada porque eran sus primeros movimientos bancarios o de generación que podía generarle algo. Esa gente está muy enojada y sí, sí, está aportando muchísima prueba. Usted ha detenido, no sé cuántos son los que ya van detenidos, pero muchos de ellos son policías. ¿Es casualidad o causalidad? ¿Buscaban en la policía tener inversionistas para a la vez conseguir protección? No tenemos demostrado en la investigación eso. Lo que sí tenemos demostrado es que tres personas policías captaban, fueron parte de la sociedad y captaban a sus compañeros. Ahora, no tendría de que ellos hayan buscado puntualmente personal policial para esto. No lo tengo. La persona que quedó detenida a ser sí es una policía que no pertenecía a PSOE, o sea, no había invertido en PSOE, sino que sería compañera o amiga de una persona de las imputadas a las cuales le pasaba datos. Doctora, otra de las cosas que dice Cositorto es que en realidad no hay delito, sino que hay incumplimiento de un contrato, que es, bueno, por problemas económicos, como muchas otras empresas, estoy demorado en devolver la plata o en pagar los intereses. Que si ahora está buscando inversionistas y una vez que lo haga, ¿eso hace cesar el delito o el delito, más allá de que devuelva la plata, está consumado? No, 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 porque hay que diferenciar. Usted cuando contrata con alguien sabe que va a, más o menos, va a poder aportarle lo que contrató, ¿sí? Después puede haber surgido nuevas circunstancias y no lo puede lograr. Pero en el caso de Cositorto y de Generación PSOE, claramente no tenían el respaldo económico para afrontar lo que ellos prometían. De hecho, si se pone, o sea, por eso es clara la estafa, porque él era monotributista A, con una facturación de 25.000 pesos, y lo que estaban invirtiendo eran en millones de dólares. Entonces, él de antemano sabía que no iba a cumplir con el contrato. Entonces, ahí está la estafa. Es generar ese ardido engaño de, te saco dinero o te consigo tu dinero, sabiendo que no te lo voy a responder. Ahí está la diferencia con un incumplimiento contractual, ¿sí? El abogado defensor de Cositorto lo que dice, bueno, pero acá la gente sabía que tomaba un riesgo. Te arriesgás, te pagamos más intereses, pero es un riesgo. ¿Esto es un atenuante para Cositorto? No, por supuesto que no. No, la víctima sigue siendo víctima. No, 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 no. Son cuestiones que hacen a la defensa de Cositorto, pero que no hacen a la lógica del derecho penal. Bueno, ¿por qué Villa María es fiscal? Entiendo que allí hubo como una exhibición sobredimensionada del accionar. Aquí en Río Cuarto no se conocía Generación Zoe, pero en Villa María estaban organizando un club de fútbol. Sí, acá hubo, por eso, parte de este ardido engaño era que él generaba grandes estructuras, o sea, mostraba como mucha solvencia manejándose en autos de alta calidad acá en nuestra zona, moviéndose en aviones privados. Todo eso hace que mostrar una solvencia que en realidad no existía. En la realidad no existía, le vuelvo a decir, él es monotrodotista y sus cuentas bancarias no tienen movimientos económicos. Entonces, generar, digamos, mostrar grandes estructuras hace también a la misma estafa, ¿sí? Y en Villa María había autos de altísima gama, ploteados con Zoe, por eso él dice que acá no estaban. Sí, sí estaban, de hecho había un montón de autos de alta gama, ploteados con Generación Zoe. O sea, por eso le digo que él dice una cosa, pero la realidad es totalmente distinta. El otro punto es, ¿dónde está la plata? ¿No? Porque esa es la... porque no tenía cuenta. ¿Dónde iba a parar la plata? Yo lo único que puedo informar es que no está en el mercado bancario, no está bancarizada. Es decir, esa plata que él recogió no estaba bancarizada. Parte de la investigación es saber dónde está esa plata, obviamente. ¿Usted ha cerrado locales, ha allanado, ha detenido personas, pero no ha secuestrado dinero? Dinero sí se ha secuestrado, pero no los montos que él recogió, o sea, respectó. Claramente no. La percepción que tenemos, y con esto finalizamos, estamos dialogando con la fiscal que actúa en el caso de Generación Zoe, la doctora Juliana Company, la percepción que tenemos que este tipo de delito es un delito de guante blanco que aquí se ha hecho de manera provocativa, si se quiere, ¿no termina siendo juzgado o nunca termina condenado? Porque Cositorto viene con una larga historia de hacer este tipo de engaños económicos, financieros, con los coaching espiritual. ¿Usted cree que en esta circunstancia hay una acusación sólida para que termine pagando con días en la cárcel? Sí, de hecho nosotros hemos tenido, si bien otra estafa del mismo estilo piramidal, pero que no fue pública, y hoy están sentenciadas esas personas. O sea, nuestra posición como fiscalía es que él llegue a juicio y a sentencia, por supuesto, y la prueba es más que abundante y sólida. Y para finalizar, para los afectados, los engañados, que seguramente muchos nos están escuchando aquí en Río Cuarto, ¿cuál es su recomendación si todavía no sumaron su denuncia? Porque el abogado y el propio Cositorto le dice, como una especie de religión, confíen que yo les voy a devolver la plata. Mucha gente tal vez esté aún confiando que les va a devolver la plata. ¿Usted qué les recomienda a esas personas, doctora? Que hagan la denuncia, inmediatamente. Que hagan la denuncia y expongan a estas personas porque claramente no van a cumplir. De hecho ya debían haberlo hecho, no lo hicieron, y él está refiriendo de que incluso públicamente ha referido que va a hacer algunos pagos parciales porque no tiene para pagarles a todos, lo ha dicho públicamente, que es llamativo, digamos. Sí, 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 ya lo ha admitido, digamos. Exacto. Sí, sí, públicamente lo ha hecho y varias veces lo ha admitido en la televisión incluso. Exacto. Y lo último, ¿qué otra manera hay de protegerse frente a esto? Porque evidentemente la impresión, aquí los oyentes nos han llamado al programa, de que hay otras acciones similares a la de generación SOE con otras empresas que están actuando. ¿Cómo puede un inversionista que actúa de buena fe protegerse, doctora? ¿Qué recomienda? Yo siempre, esto ha sido siempre, han existido este tipo de estafas, son pre-contantes. Yo le recomiendo siempre que busque el mercado bancario que siempre le da el respaldo, ¿sí?, que tiene el Estado, que da el Estado y la seguridad y las garantías que da el Estado. También ha pasado que el Estado, mejor dicho que los bancos, ha habido corralitos y demás, también es cierto, no lo podemos desconocer, pero hay muchas más garantías en los mercados bancarios que en este tipo de transacciones económicas que no están aseguradas por el Estado. Sí, es cierto también que el Estado no da garantía de que el accionar de este tipo de personas no continúe en el tiempo. Uno, si tiene una actividad no registrada al poco tiempo, comienzan a intimarlo, cositorto. Pero, usted dijo, era monotributista de la clase que menos aporta y desplegó economía sin que el Estado se activase. ¿Aquí hay una falla también, doctora? Totalmente, sin ninguna duda. Bueno, le agradezco este contacto. Muy amable por atendernos, doctora. No, por favor, que tengan buen día. La palabra de la fiscal Juliana Company, tras la aparición pública de Leonardo Cositorto y la recomendación de que los afectados riocuartenses se presenten y denuncien ante la Fiscalía, lo vamos a averiguar porque a lo mejor ya lo han hecho en alguna de las Fiscalías, porque cada jurisdicción toma las denuncias de los lugares de origen. Cositorto reapareció. La cara como un yunque cositorto. Vos lo dejás y los empezaba a convencer a los propios periodistas. Ya al último lo terminás imitando. Bueno, cuando vengas por Argentina, véngase por el estudio. No, tiene que ir a la Fiscalía y a lo mejor lo guardan unos días. Así son las cosas. Así.